España sigue ampliando derechos civiles y hoy le toca al colectivo trans y en general a las personas LGTBI, disponer de una ley que permitirá acabar con mucho sufrimiento y con mucho estigma. La libre autodeterminación de género se ha llevado todos los titulares porque es la novedad absoluta en nuestra legislación poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más trámite que la propia voluntad. 15 países la tienen reconocida en el mundo, entre ellos Portugal, donde lleva un año en vigor y en este tiempo se han acogido a ese derecho unas 500 personas. En España 11 comunidades autónomas tienen ya leyes propias de identidad de género, incluida la autodeterminación y entre esas comunidades autónomas Madrid, Andalucía o Aragón. La ley aprobada hoy por el Consejo de Ministros también resuelve situaciones que complican mucho la vida en este momento a personas y familias. Por ejemplo, permite la afiliación de los hijos de las parejas de lesbianas o prohíbe las terapias de conversión, esas prácticas pseudocientíficas que falsamente pretenden evitar que una persona sea lo que es. En fin, un abanico de medidas que ahora inicia su tramitación parlamentaria que no estará exenta de debate. El gobierno, que se dividió profundamente con la autodeterminación de género, ha querido hoy mostrar unidad, pero la ley sigue siendo contestada por una parte del feminismo y PP y Vox están en contra. Ciudadanos a favor. A las 9 han pasado por hora 25 los protagonistas de esta ley. Que por fin se puedan ver reconocidos los derechos de las personas trans en cuanto a su despatologización y dejar de tutelar a las personas trans. Creo que es un hecho histórico y es volver a poner a España en la vanguardia de los derechos. Hemos dado un paso de gigante tras 14 años, 15 años sin ninguna ley para las personas trans. Es tan importante que no me consideren enferma. Supone libertad, supone dignidad también. Me siento tan orgulloso de que muchos hayamos estado antes y que podamos seguir avanzando para que nadie tenga que pasar por lo que hemos pasado, te digo, los mayores y que nadie se sienta oprimido y que nadie a nadie se le corte las alas y la libertad de ser quien es. Si es lo único que estamos pidiendo. Que se nos deje ser quienes somos. Nada más. A ellos no se les va a olvidar el orgullo 2021. Pepa Bueno. En la cadena SER. Hora 25. Y en la mesa del análisis de esta noche, Esther Palomera, junto al director del Diario.es. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pepa. Marta Pascal, exsenadora del PDCAT y profesora de Ciencia Política en la Universidad Pompeu. Fabra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Y un economista, Ignacio Ruijarabo. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Y de otra mesa se habla mucho también hoy, porque Sánchez y Aragones han convocado la mesa del diálogo para la tercera semana de septiembre. Es el titular que deja su larga reunión de dos horas y cuarenta minutos en la Moncloa. El día en dos minutos, Esther. El nuevo sistema de datos de la pandemia refleja cómo se están contagiando los jóvenes en las últimas dos semanas. La incidencia acumulada es más del doble que la media. En el grupo de 20 a 29 años rebasa los 250 casos por 100.000 habitantes. En el de 12 a 19 está por encima de los 240. La Fiscalía de Baleares se opone al confinamiento forzoso de los estudiantes en un hotel de Palma y el megabrote, lo acabamos de conocer, obliga a tomar decisiones restrictivas en Pontevedra. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Pontevedra se convierte en la primera ciudad gallega a andar un paso atrás en la desescalada. La Junta decide incrementar las restricciones, sobre todo reducir aforos en la hostelería ante el aumento de los contagios ligados a ese megabrote balear. Hay un centenar de positivos en la provincia, la mayoría en la ciudad y en ayuntamientos limítrofes como pollo, en el que también habrá restricciones desde el sábado. Además, mañana se va a realizar un cribado a mil chavales de diferentes centros educativos de Pontevedra para conocer el alcance real del brote. Hoy mismo han llegado a Galicia otros 86 jóvenes procedentes de Mallorca. Se les ha hecho una prueba PCR y permanecen en cuarentena preventiva. En el proceso de vacunación refleja hoy estos datos. Se han superado los 40 millones de dosis administradas, los 25 con al menos una dosis y los 17 con la pauta completa. Por cierto, los ensayos clínicos de una de las vacunas del CSIC van a comenzar en breve. Rosa Menéndez es la presidenta del organismo. Es difícil de predecir, pero yo creo que la fase clínica va a tener lugar a finales de este mes de julio, con lo cual están yendo bien todos los ensayos. Mañana está previsto que llegue a España el cuerpo de la cooperante de Médicos Sin Fronteras, asesinada el pasado jueves en la región de Tigray, en Etiopía, junto a otros dos compañeros etíopes. Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, agradecía el trabajo realizado para cumplir los trámites necesarios. Podrá llegar a España a principios del día de mañana, miércoles, tras un esfuerzo muy grande por parte de los servicios diplomáticos y consulares españoles, trabajando con Naciones Unidas en Etiopía, trabajando también con el gobierno etíope. Operación contra una red de presuntos estafadores en la que han sido detenidas 53 personas, entre ellas el empresario José Luis Moreno. 11 horas ha durado el registro de su casa. La red contaba con un complejo entramado con más de 700 sociedades mercantiles con las que estafaron presuntamente 50 millones de euros. Y hay una nueva víctima de la violencia machista. Se trata de una mujer de 35 años, apuñalada por su pareja y que estaba hospitalizada desde hace una semana. Él se suicidó después de agredirla. Mañana, a las 9 de la noche, en el ayuntamiento de Doñinos, en Salamanca, se ha convocado un minuto de silencio como señal de condena. Y en La Contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. A ti el dinero que el Tribunal de Cuentas reclama a los dirigentes de la Generalitat por dedicarlo presuntamente a la difusión del procés en el exterior, ¿te sugiere una pregunta? ¿En qué se dejó de gastar ese dinero? Creo que es además la pregunta más delicada. Atendiendo a las prioridades ideológicas de esos gobiernos entre 2011 y 2017 de la Generalitat, que no eran de izquierdas, pero sí estaban apoyados sin complicidad con la izquierda, seguramente el dispendio afectó a los que más lo necesitan, porque estas cuentas generalmente siempre las acaban pagando los mismos. Aquí se da la circunstancia de que en la Cataluña del procés mucha gente decidió, y lo decidió en libertad, que el dinero estaba mejor empleado en la causa que en ellos. En fin, ese momento de pagar la cuenta ya sabes que suele ser un momento eufórico, cuando la fiesta mereció la pena, pero bastante deprimente cuando la fiesta termina en los juzgados. Me llama la atención que nadie se preguntase, cuando todo ocurría, lo que se preguntó un catalán universal, Josep Pla, llegar a Nueva York y ver todas esas luces y letreros luminosos de la Gran Manzana encendiendo la noche. ¿Pero quién paga todo esto? Se preguntaba Pla, bueno, que nadie dude de quien no lo paga, los que encienden las luces. Hasta mañana, Javois. Buenas noches. Un beso. Hasta mañana. Hora 25. Pepa Bueno. Normalización institucional, diálogo, búsqueda de soluciones al conflicto, encuentro, superación de la confrontación. El gobierno de España no se mueve de esta media docena de frases por muchas preguntas que hagamos los periodistas. Así lo ha hecho la ministra portavoz María Jesús Montero tras la reunión en Moncloa de los presidentes Sánchez y Aragonés. La puesta en escena de este tipo de encuentros, pasa por la comparecencia primero del invitado y Aragonés se ha ido a la librería Blanquerna en el centro de Madrid para valorar la reunión. Sin sorpresas tampoco en su campo semántico. Autodeterminación, referéndum y amnistía. Pero también nosotros no nos vamos a levantar de ningún ámbito, ha dicho Aragonés, donde haya diálogo y negociación. Albert Prat, buena nit. ¿Qué tal Pepa? Buena nit. Inma Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos al detalle, Albert. Sí, a partir de ahora los dos gobiernos se pondrán a trabajar para definir a lo largo de este verano la composición y el orden del día de esta mesa de negociación. Ambos presidentes han acordado retomarla la tercera semana de septiembre en Barcelona, justo después de la Diada Nacional de Cataluña. Y en rueda de prensa desde la delegación catalana, Pere Aragonés ha dejado claro que la Generalitat no rebajará su propuesta de máximos. No hemos transitado todo este camino para volver al 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló varios preceptos del Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta de fin de la represión para poder negociar en términos de igualdad y una propuesta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Fuentes del entorno del presidente valoran positivamente las ganas que ha mostrado hoy la Moncloa de recuperar esta mesa de diálogo, ya que en un principio ni tan solo esperaban salir hoy con una fecha en el calendario. Ahora la incógnita está en si estarán sentados los dos presidentes y también si estará Uriol Junqueras, aunque por ahora parece que no estará porque Aragonés quiere que sea dicho una delegación entre ambas partes institucional y equivalente, por lo que si la Moncloa solo envía ministros, por la parte catalana parece ser que solo habrá el presidente, si es que está, y consellers del Gobierno. Sánchez y Aragonés han constatado que ambas posiciones siguen muy alejadas, pero han vuelto a coincidir en que la solución pasa por el diálogo y que cualquier acuerdo se deberá votar en Cataluña, algo que no es nuevo ya que acordaron en su día el PSOE y Esquerra. Y a lo largo de dos horas y media de reunión también han hablado de los fondos europeos, de la gestión del puerto y del aeropuerto o de los incumplimientos estatutarios, asuntos que Aragonés ha dejado muy claro que se deben tratar y trasladar en la comisión bilateral que, por cierto, Pepa, se reunirá el mes que viene. Día intenso, gracias Albert, el que ha tenido hoy la portavoz del Gobierno, porque había Consejo de Ministros por la mañana, luego comparecencia, bueno, pues ha comparecido por la tarde y ha reconocido también que no hay recetas mágicas sin más ni garantía de éxito. Sí, en la Moncloa están satisfechos, pero no porque se haya avanzado en la solución, no esperaban eso, pero sí que celebran la recuperación de la normalidad institucional para empezar con esta reunión de Sánchez y Aragonés, que nos dicen que ha sido cordial y sincera y que les ha permitido conocerse mejor, porque hasta ahora no se habían tratado mucho, el presidente sí que ha tenido más contacto con Carmen Calvo, con María Jesús Montero, pero no tanto con Sánchez y hoy han estado casi tres horas a solas y ven positivo también esa reanudación de la cooperación a través de la comisión bilateral de julio, la reanudación de la mesa de diálogo en la semana del 13 de septiembre, así que podemos decir que hay acuerdo en seguir hablando, en la voluntad de encauzar el conflicto, pero la portavoz María Jesús Montero ha reconocido que no le ha extrañado oír a Aragonés en la rueda de prensa hablar de autodeterminación o de amnistía, que las posiciones son conocidas y que dentro de la reunión con Sánchez no han debatido esos asuntos y que cree que se necesita tiempo, sosiego, tranquilidad para aportar soluciones viables y concretas, pero ha querido ser muy realista sobre el camino que queda por delante. María Jesús Montero. Lo sencillo aquí es levantarse en la primera reunión, cuando uno constata que existen diferencias abismales y yo creo que eso es una obviedad. No hay ni recetas mágicas para encontrar esa fórmula ni tenemos que tener la ansiedad que habitualmente marca la actualidad política y ninguno de los que nos sentamos a esa mesa somos ingenuos. Sabemos que no es fácil la búsqueda de soluciones y que nunca hay garantía de éxito. No hay garantía de éxito, se le ha preguntado dónde puede estar el punto de encuentro entre ambas partes y se ha mantenido en los términos de siempre la profundización del autogobierno y lo que aseguran en el Ejecutivo es que tienen que ver la fórmula para poder aproximar posiciones, pero que queda mucho por delante. Inma, gracias. Buenas noches. Marta Pascal, tú que puedes hilar un poquito más fino que nosotros a la hora de interpretar las palabras de Aragonés. ¿Qué cambios ha habido o notas en el discurso del presidente o dentro de unos meses o años volveremos a la melancolía de no haber encontrado una salida? Yo creo que lo que está haciendo el presidente de Aragonés es marcar un poco el perímetro y está evidentemente en la línea de su discurso tradicional de amnistía, de derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Pero fijaros, una reunión entre los dos presidentes de casi tres horas a mí parece relevante porque ayuda a algo que hasta ahora no teníamos, que es este hilo de confianza, que en política es fundamental igual que en la vida. Yo creo que hay sectores dentro del independentismo que quieren que esto no funcione y que la mesa de diálogo no llegue a ninguna parte. Creo que es muy importante que ya tengamos una fecha, pero sinceramente creo que gran parte de la sociedad catalana lo que quiere es resultados concretos. Creo que el mismo presidente Aragonés sabe que estos grandes titulares de amnistía, de fin de la represión, de derecho a la autodeterminación son titulares que marcan el perímetro y creo que también el presidente Sánchez sabe que más allá de las palabras de concordia, de intentar sumar, pues también hay que haber resultados concretos. Yo la verdad es que hoy estoy contenta y me diréis, hombre, pero si tampoco ha pasado nada concreto. Bueno, pues ha pasado algo que hacía cinco años que no pasaba y que creo que nos ayuda a empezar un camino que sabemos que los extremos en una parte y en otra no quieren que funcione, pero creo que una parte importante de la sociedad catalana y también española va estando cómoda, con lo cual yo creo que empezamos bien sabiendo que en política no hay nada fácil. Esto es evidente. Esther, vamos a tirarnos muchos meses en los que el propio diálogo es el fin en sí mismo porque venimos de un tiempo en el que estaba roto, como apuntaba Marta. Es que el hecho de que se hable y en estos términos ya es una noticia y una noticia positiva. ¿O crees que se van a producir esos avances que decía Marta? Sánchez sabe que, bueno, porque esto tiene que arrojar algún resultado, ¿no? Hombre, yo creo que el horizonte temporal está más o menos dibujado por un lado y por otro, que son estos años que quedan de legislatura para el gobierno de España y los dos años que Junts le impuso al presidente Aragonés para obtener algún resultado de la mesa de diálogo. Pero coincido con Marta en que no podemos pedir resultados en un paso, en el primer paso, de otros muchos que tienen que darse. Bien, es verdad que yo creo que esa perimetración que decía Marta por parte del presidente Aragonés hoy ha hilado un poco más fino y desde mi punto de vista creo que ha elevado el listón de las exigencias, por lo menos hasta ahora no planteadas al gobierno de España, ¿no? En dos cuestiones que están de absoluta actualidad. Una que tiene que ver con los embargos dictados, los embargos millonarios dictados por el Tribunal de Cuentas y otra con la retirada de las órdenes de extradición de los líderes independentistas que se fueron de España para no asumir la responsabilidad ante la justicia española. Y yo creo que esto ha sorprendido en el ámbito del gobierno, que se explicitara en esa rueda de prensa. Bien, es verdad que en un caso y en otro yo veo que el gobierno de España tiene un margen de maniobra muy limitado para ambas cuestiones, pero es verdad que se ha empezado hoy a hablar y que uno no renuncia en la primera reunión después de cinco años de incomunicación y de falta de normalidad institucional. Cuando uno acude por primera vez a una mesa de diálogo, a una entrevista bilateral, no renuncia por principio a las que han sido sus aspiraciones máximas. Esto yo creo que es un camino que empezará a andarse según pase el tiempo y además confío en que por el bien de que haya resultados en esa mesa de diálogo antes de los dos años que se han puesto como horizonte temporal, que nos enteremos de lo estrictamente necesario. Es decir, que si ponemos permanentemente el foco en cada reunión y en cada conversación que tienen la Generalitat y el gobierno de España, probablemente esto se frustrará más pronto que tarde. Ignacio, ¿tu impresión del encuentro? Bueno, pues coincido con lo que se ha dicho hasta ahora, pero yo es que me pregunto una cuestión más. Es decir, los nacionalistas o independentistas catalanes van diciendo muy clarito lo que quieren. Como bien decía Ester, hoy, estos últimos días han añadido dos cosas más. Pero yo no sé lo que busca Pedro Sánchez, más allá de un concepto indeterminado que es conseguir la integración del independentismo en España y que se sientan cómodos. Que bueno, está bien, pero que es un concepto ciertamente indeterminado. Es decir, no hay cuestiones precisas como lo que se configura la tabla reivindicativa de los independentistas. Entonces, respecto a este concepto indeterminado, que es lo único que escuchamos a Pedro Sánchez, que es su objetivo en esta mesa de diálogo, claro, pues yo creo que si Pedro Sánchez es sincero, no tengo por qué dudarlo, pero si Pedro Sánchez es sincero, en mi opinión es tremendamente ingenuo. Primero, porque, hombre, con la tabla reivindicativa que tienen, negada en cada uno de sus puntos por Pedro Sánchez, por ser anticonstitucional, el referéndum, la autodeterminación, la amnistía, etcétera, pues no sé cómo se va a conseguir que se sientan cómodos si se les niega todas y cada una de sus pretensiones. Pero es que además, aunque por otro tipo de acuerdos o lo que fuera, los dirigentes independentistas internamente se sientieran cómodos con otras cosas logradas, desde luego el nacionalismo, y está en el ADN, tiene que plantear siempre su inconformidad o su disconformidad con el Estado, en términos de reivindicación, manifestando y haciendo patentes a esa inconformidad, a ese malestar, porque si no, efectivamente, se acaba su leitmotiv, ¿no? Por eso digo que si es sincero Pedro Sánchez es tremendamente ingenuo. Claro, entonces vamos a pensar como hipótesis que no es sincero. Y entonces hay dos opciones, que aunque diga lo que diga, lo que realmente está buscando simplemente es un apoyo parlamentario hasta el fin de la legislatura, esa es una posibilidad, la que dicen algunos sectores políticos de este país, la otra, y es que sea más estratega, que lo que esté buscando es bajar o debilitar la base social del independentismo, ¿no? Es decir, que ofreciendo diálogo y con algunas medidas, nunca la que ellos piden, pero con otro tipo de medidas, lo que aspide es a que vaya descendiendo la base social del independentismo. Claro, si eso es así, los que no van a ser ingenuos son los independentistas, con lo cual esta mesa de diálogo podría acabar siendo, en vez de una mesa de cooperación, una mesa de confrontación, ¿no? Bueno, el tiempo verá entre estas hipótesis, nos dirá entre estas hipótesis cuál es la que más se aproxima. Bueno, esa segunda estrategia que tú apuntabas, Ignacio, la ha explicitado el gobierno, no tanto que dejen de ser independentistas, cuanto que sean independentistas que quieran quedarse en España. Lo de reducir esa base social de los que se quieren ir, lo ha explicitado el gobierno, ¿eh? Sí, pero se quieren quedar en España con la posibilidad de irse. No, 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 digo como objetivo. Lo que no se puede pedir en una mesa de negociación, Ignacio, no se puede pedir en una mesa de negociación a los independentistas que dejen de ser independentistas, como no se puede pedir a los socialistas que dejen de ser socialistas, supongo, ¿no? De esto no va. Forma parte del ADN. De lo que se trata es de que efectivamente se reduzca esa base social a favor de la independencia de Cataluña y que se encuentre una fórmula jurídico-política para que la convivencia pueda echar a andar durante las próximas dos generaciones. Digo, ellos no se sientan y dicen, a ver, señor Aragonés, usted mañana tiene que dejar de ser independentista para que siga dentro de España. No, pero lo que quiero decir es que constatado por los independentistas... Aparte de que yo quiero matizarte una cosa, Ignacio, este mantra que se repite continuamente de que Pedro Sánchez lo que está es comprando o asegurándose los votos de Esquerra Republicana de Cataluña para poder seguir en la Moncloa, es que no le son necesarios. Es que es verdad que la legislatura, con los votos de Esquerra, tendrá menos sobresaltos con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero no le son estrictamente necesarios. Los presupuestos están aprobados, faltan dos años de legislatura, se pueden prologar. Y lo que es más importante es que no hay una mayoría alternativa en el Parlamento. Es más, añado, es que en el Parlamento español hay una mayoría en este momento a favor de continuar y de explorar esas vías posibles de solución para encontrar el encaje. Sí, sí, pero si eso no te lo discuto. Pero lo que quiero decir es que, hombre, sí, los presupuestos se pueden prorrogar, pero si Esquerra se pone de perfil, se pone frente al Gobierno, le va a resultar muy difícil. No hay mayoría alternativa, es verdad, pero le va a resultar muy difícil aprobar leyes o convalidar decretos leyes. De acuerdo, los 15 o 16 votos de Esquerra Republicana son fundamentales. No pueden forzar un cambio de Gobierno, es evidente, pero sí pueden bloquear absolutamente la aprobación de nuevas leyes y la convalidación de decretos leyes. Hombre, tener unos presupuestos que puedas prorrogar es necesario para gobernar, pero no es suficiente. Vamos a avanzar, porque cómo vamos a seguir con lo mismo. Espera un segundo. Yo creo que es razonable pensar, aunque no estábamos en la reunión ninguno de los cuatro, que seguro que también se ha hablado de la estabilidad del Gobierno de España, porque al final tiene razón, Esther, que no hay mayoría alternativa, pero creo que los votos de Esquerra Republicana en la cantidad de votaciones que hay cada día en el Congreso de los Diputados son importantes. Con lo cual, creo, pienso que seguramente este ha sido un tema. Yo creo que las palabras de Aragonés, sobre todo con el tema del Tribunal de Cuentas, que se ha dicho de paso, a mí me preocupa porque me parece que no ayuda a nada. Vamos a ir a eso ahora, Marta. Vale, quiero recordar que el ministro Ábalos hablaba de esto también, pero yo creo que el tema del Consejo de Europa y el tema del Tribunal de Cuentas han forzado un poco al presidente Aragonés hacer un discurso gesticulando un poco más, en la línea de lo que comentaba Esther, más por la parroquia interna independentista, porque al final Junts per Cataluña, que garantiza también la estabilidad del Gobierno de la Generalitat, está presionando muchísimo, porque recordad que ellos no creen en esta mesa de diálogo. Con lo cual, creo que hay que leerlo en esta clave, más interna que no más de reivindicación, porque al final lo que han dicho ya lo habían dicho hasta ahora también. Y esta noche también, Ignacio Ruiz Jarabo, Marta Pascal y Esther Palomera. A pocas horas de esa reunión que hemos comentado entre Pedro Sánchez y Per Aragonés, el independentismo tenía otro frente abierto, esta vez con el Tribunal de Cuentas, que hoy ha notificado a una treintena larga de exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos más Junqueras y Puigdemont, que deben pagar 5 millones y medio de euros por el gasto de promocionar el procés en el extranjero. La fianza tienen que pagarla de forma conjunta y solidaria, es decir, que lo que no pague uno, lo tendrá que pagar el resto de los investigados. Pilar Velasco, buenas noches. Buenas noches, Pepa. No a todos se les pide pilar la misma cantidad, depende de su responsabilidad y de la participación de cada uno de ellos en esa promoción del procés fuera de Cataluña, fuera de España. ¿Cómo ha quedado el reparto? Pues, Pepa, la reclamación Artur Mas asciende a 2, millones de euros y un pago similar, 2,1 millones, para el exconsejero de Acción Exterior Raúl Romeva. Al tratarse de los responsables directos de la promoción en el exterior del procés, la mayor cifra corresponde al exsecretario general del Diplocat, Albel Rollo, 3,6 millones, seguido de la interventora Mireia Vidal, con otros 3 millones. A Carlas Cusdemont y Oriol Junqueras, el Tribunal reclama 1,9 millones de euros a cada uno. La fianza de 5,4 millones de euros, como decías, es solidaria, tienen 15 días hábiles antes de que se activen los embargos. Todavía queda la previsible demanda de la Fiscalía, el ministro de Justicia ha descartado ya que la abogacía vaya a hacerlo, y el juicio en el Tribunal, con recurso ante el mismo organismo y de apelación en el Supremo, un procedimiento que puede durar años. En este caso, el Tribunal de Cuentas investiga y reclama el dinero porque se lo pidió el Congreso de los Diputados a instancias del Partido Popular y con los votos a favor de Ciudadanos y el PSOE. ¿En qué otros casos, Pilar, el Tribunal de Cuentas ha pedido el reintegro de dinero público a las arcas del Estado? Pues en realidad la imposición de fianzas por responsabilidad contable son habituales y siempre a título individual. Este año ha habido siete expedientes, pero la mayoría no superan los 10.000 euros, nada comparado a los 14,4 millones de euros que suman las fianzas del proceso. Entonces, casos sonados fueron la condena a tres millones de euros al expresidente del Palau, Félix Millet y Jordi Montul, o la condena a los populares Alfonso Alonso y Javier Maroto, unos 400.000 euros, por alquilar un local en Vitoria a precios superior al de mercado. Alonso llegó a pagar 50.000 euros. En 2004, el alcalde José María Álvarez del Manzano fue condenado a 103.000 euros y entonces se habló de un varapalo sin precedentes a un gestor público. Recordar también que Carlos Dirbar, expresidente del CGPJ, pagó 3.000 euros por los viajes irregulares. Y el más polémico, porque acabó sin condena en este caso, Ana Botella y siete exaltos cargos de Madrid fueron condenados a pagar 26 millones por malvender pisos públicos a fondos buitres. El acta de liquidación, como la de hoy, finalmente fue negativa y no hubo embargo. Fuentes internas insisten en que la mayoría abrumadora del PP en el tribunal es clave para elegir qué y a quién se fiscaliza. Más de un 90% se hace por iniciativa propia. Les queda, dicen el juego, que pueda dar a veces la comisión mixta del Congreso Senado. Recordar el ejemplo de la Iglesia. Un consejero propuso su fiscalización, el tribunal la rechazó y la comisión mixta pudo pedirlo desde fuera y el informe tardó siete años en ver la luz. Valentito. Sí, gracias Pilar. Buenas noches. La actuación del Tribunal de Cuentas la está viviendo el independentismo como un ejemplo más de represión. Escuchamos a Artur Mas. Para algunos de nosotros esto no es nuevo, es doloroso, es hiriente, creo que es un abuso de poder en toda regla, es una persecución en toda regla, se pretende nuestra muerte civil, nuestra ruina económica, por algo que además hacen todos los demás, es decir, todas las demás autonomías, acción exterior. Marta, ¿has podido hablar con Artur Mas de este asunto o con los otros investigados? Pues aún no, no he podido directamente, pero a mí me parece, os lo digo con toda contundencia, bastante impresentable esto, porque cuando buscas algo igual a nivel europeo, pues te das cuenta que no encuentras, ¿no? Con lo cual, seguro que aquí hay un proceso que hay que revisar, ¿no? Por lo politizado que está todo esto y porque, me decía un empresario esta tarde, me decía, esto es como Hacienda, ¿no? Si no pagas te embargan. Digo, bueno, pero al final, pensándolo, es un poco así. Esto creo que no ayuda a este proceso de distensión. Y por otra parte, claro, al final, cualquier autonomía y también en Cataluña, en el caso del estatut, tenemos unas competencias, ¿no? Pues a nivel de acción exterior, y yo no estoy de acuerdo en que todo lo que ha hecho la Generalitat a nivel de acción exterior vaya en la línea, ¿no? Del procés. Me parece fundamental que, por ejemplo, Cataluña tenga una oficina en Bruselas y que pueda, pues, trabajar en la línea de los fondos europeos, de, pues, tener una buena interlocución con las instituciones europeas, otras naciones sin Estado que forman parte de Estados Unidos, una Unión Europea que podemos colaborar. Bueno, y claro, cuando ves que todo va hacia lo mismo, pues, yo creo que esto no ayuda para nada. Y creo, y es lo que os comentaba antes, y creo que Esther también lo comentaba, que esto lo que ayuda es a tensar un poco las posiciones, ¿no? Aquí se ha vivido muy mal. A nivel de retórica, pues, he visto, pues, a algunos sectores, pues, más extremos del independentismo, pues, con un vocabulario y un mensaje difícil, ¿no? Muerte civil y todo esto. Creo que esto no ayuda a una situación que debemos de resolver, ¿no? Y por otra parte, disculpad, creo que tenían tres horas los abogados para poder hacer las alegaciones. No soy especialista en temas procesales, pero ya me vais a contar si esto es normal, ¿no? Ignacio, el independentismo le está pidiendo, lleva todo el día pidiéndole claramente al gobierno que haga algo sobre esta investigación del Tribunal de Cuentas, pero tiene margen el gobierno. Sí, bueno, tendría margen a través de la abogacía del Estado, evidentemente, que depende jerárquicamente del servicio jurídico, de la abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y, evidentemente, el fiscal, bueno, sí se deja efectivamente también interferir en sus funciones, ¿no? Pero vamos a ver, hay un error, un error de bulto que yo estoy leyendo y escuchando y que es que desvirtúa completamente la realidad. Vamos a ver, ese informe al que habéis hecho referencia de fiscalización de la acción exterior de Cataluña, encargado efectivamente por el Congreso y por el Senado, por la Comisión Mixta, fue aprobado en el año 2019 por el Tribunal de Cuentas. Ese informe dice que la acción exterior, Cataluña gastó 416 millones de euros y no se pide en absoluto que se devuelvan 416 millones de euros, es decir, no se está pidiendo que se reintegren los gastos que hizo el gobierno de Cataluña en su acción exterior, en absoluto. Lo que pasa es que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas analiza, como así tiene que ser, cómo se han gastado esos 416 millones de euros y detecta que en un bloque de esos gastos, un bloque relativamente pequeño, de ahí que las fianzas sean muy lejanas a los 416 millones de euros, se han producido graves irregularidades. Básicamente es tres tipos. Una, que ha salido dinero y se ha contabilizado un gasto sin que exista factura, recibo ni ningún documento que acredite la contrapartida de ese dinero. Me parece que es una gravedad importante y completamente al margen de una posición política. Simplemente es pedir a un gestor público que si usa dinero público se sepa contra qué lo ha utilizado. Segunda irregularidad, que las subvenciones que ha concedido, en vez de hacerlas por el procedimiento concurrencial que dice la ley de subvenciones del Estado, las ha hecho de manera directa y sin publicidad. Me parece que es una acción tremendamente grave en la gestión del gasto público. Y tercera cuestión, que ha cometido una enorme irregularidad al hacer los contratos que ha realizado, porque sabéis que la ley de contratos dice que los contratos menores, inferiores a 15.000 euros, tienen un procedimiento que escapa de la publicidad, concurrencia y transparencia que exigen a los contratos mayores. Un concurso, publicidad, pliego para las licitaciones, etc. Bueno, pues lo que hizo la Generalitat es que cogía un contrato, por ejemplo, de 100.000 euros y para escaparse del procedimiento y los requisitos de la ley de contratos, lo fraccionaba en 10 contratos de 10.000 para aplicar el procedimiento abreviado del contrato menor. Son tres irregularidades tremendamente graves, tres infracciones de ley muy graves, al margen del objetivo político de defender el proceso y ante esa gestión pública, incumpliendo la legislación aplicable, es cuando al final de cuentas dice, usted ha incurrido en responsabilidad contable y aplicando lo que es la ley orgánica del final de cuentas, dice, ustedes tendrán que reintegrar el gasto público que han gastado incumpliendo la normativa aplicable. No tienen que reintegrar el gasto que usted ha hecho en acción exterior, en absoluto. Ahora sí, aquella parte del gasto en la que usted ha cometido estas tres irregularidades tremendamente graves. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Una apuntaba Marta. Yo creo que no solamente en el ámbito del independentismo hay gente dispuesta a torpedear esta posible negociación para buscar soluciones al conflicto catalán, entre los mal llamados constitucionalistas también, y yo creo que hay tribunales menores y mayores y órganos administrativos que están en esta batalla. Esto es innegable a estas alturas y que están cada día tensando el nudo que dificulta la búsqueda de posibles soluciones. En su día también lo hizo la Junta Electoral Central, que es decir, hemos tenido infinidad de ejemplos. La pregunta es si el Gobierno tiene margen de maniobra para actuar ante esta situación. Yo creo que lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado no solo por lo que tú apuntabas, Pepa, porque el Partido Socialista votó a favor de este informe de fiscalización cuando lo planteó un diputado por Tarragona, me parece que era del Partido Popular, en el año 2017. Eran los tiempos del 155 y el PSOE y Ciudadanos apoyaron aquel informe de fiscalización. Pero también porque tiene las manos atadas. Yo creo que está en duda no la existencia del Tribunal de Cuentas, pero sí de su funcionamiento. Y la realidad de que se trata de un órgano absolutamente obsoleto, que no lo digo yo, lo ha dicho incluso nuestra amiga Elisa de la Nuez, a través de su asociación, que es un órgano absolutamente politizado y arbitrario. Y claro, es que nos encontramos con que va a ser una exministra del Partido Popular quien va a dictar la sentencia contra los altos cargos que están sancionados por el Tribunal de Cuentas. Bueno, ya, pero no podemos negar la evidencia de que estamos ante un órgano absolutamente politizado, en el que sus integrantes son designados por los partidos políticos. Y que además el mandato de algunos de sus integrantes está a punto de expirar este mismo mes, en el mes de julio, de todos, y este mismo mes en julio. Y que el Partido Popular no va a estar por la labor de renovar tampoco el Tribunal Constitucional cuando llevamos años de bloqueo en otros órganos constitucionales, ¿no? Si me permites, Pepa. Vamos a ver, Margarita Mariscal de Alante tiene razón en eso, Esther, va a ser la ponente de la sentencia, la ponente. Pero la sala, que es la que dicta la sentencia, ella ni siquiera estará en la sala. La sala son otros tres consejeros, por cierto, dos del Partido Socialista, ¿no? Por cierto, decías, y es verdad que en el 17 fue aprobado el que se hiciera el informe de fiscalización, pero cuando este informe se acaba, en el 19, es en el 19, se aprueba en el Pleno del Tribunal con los votos de los consejeros socialistas. Creo que hubo un voto particular, ¿eh? Pero con voto a favor de los otros 11 consejeros, entre ellos, tres, creo, cuatro socialistas, ¿no? Pero vamos a ver, si es verdad que han pasado esas tres cosas que dice el informe de fiscalización y que yo he intentado resumir, vamos, yo creo que al margen de lo que diga Elisa de la Noez, que seguramente tendrá razón, y al margen de cualquier otra consideración, aquí lo que se plantea es si los gestores de la Generalitat tenían, tienen manga ancha para incumplir las leyes que todos los demás gestores públicos tenemos que cumplir. Mira, yo he sido cuenta dante, cuenta dante es el término técnico que aparecía en la Ley Orgánica de Tronar de Cuenta, yo he sido cuenta dante y a mí me han hecho informes de fiscalización en la Agencia Tributaria y en la SEPI. En la SEPI, uno por cada privatización que yo realizaba, y realicé 19, ¿no? Es decir, todos sufrimos, sufrimos, soportamos esa fiscalización y si nos hubieran detectado los errores, las ilegalidades que les han detectado a ellos, pues hubiéramos pasado por lo que han pasado esas personalidades que habéis citado antes, ¿no? La pregunta es, ¿queremos que el gasto público de la Generalitat esté fuera de los controles que tiene que tener el gasto público de toda España? Pues esa es la cuestión. Pero nadie ha dicho eso. Pues entonces, digamos, si es verdad y el informe está aprobado y entonces hicieron todas las alegaciones que se quisieron por parte de la Generalitat y de los afectados, de todos los cuentadantes, es decir, que cuando decimos que hoy han leído rápidamente lo que les han dado y tal, eso es para simplemente el tema del importe de la fianza. Los hechos, los hechos están desde el 2019 aprobados y os garantizo, porque conozco el procedimiento, porque yo he trabajado en el Tribunal de Cuentas, que cuando llega al Pleno el informe que ha de ser en su caso aprobado, el cuentadante ha podido realizar hasta en dos momentos unas alegaciones con todo garantías y con todo el tiempo del mundo. Pero fíjate, sin tocar el asunto de fondo, porque el asunto de fondo tú lo has explicitado muy claramente, Ignacio. El problema de no tener las instituciones impecablemente articuladas en situación de pasarles revista es que cuando hay un conflicto que les afecta o que protagonizan esas instituciones, pues sale todo y se mezcla todo. Es inevitable. Es el caso del Tribunal de Cuentas, que es de lo que estamos hablando, que resulta que lo apuntabais, que también caduca su mandato el 23 de julio. De todos, después de un mandato de nueve años, nueve años de mandato, caduca entero. Y se puede dar la circunstancia de que el veredicto, la sentencia, como se llame, la decisión final sobre este asunto, que es delicado, que es complicado, que llega en un momento político, por usar las palabras del ministro Ábalos, en el que es una piedra en el camino. Hombre, pues por lo menos que la institución que tiene que emitir esa decisión esté en situación de pase de revista, pues no. Puede ocurrir que tenga el mandato caducado porque, además, el PP se sigue negando a renovarlo. O sea, dándote la razón en el fondo del asunto. Pero claro, es que tenemos que tener las instituciones renovadas. Que el argumento no pueda ser un Tribunal de Cuentas caducado toma una decisión de este calibre. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz, que se ha ganado el sueldo en esta jornada, y ha dicho que el Gobierno no puede intervenir en el Tribunal de Cuentas, pero claro, le ha pedido al PP. El Partido Popular no puede sumar un órgano más a la no renovación. Y lo que le queremos trasladar al Partido Popular es que esto no es voluntario. Es obligado y las razones que le asisten para no cumplirlo, pues hay que sospechar. Y creo que fundadamente que es porque considera que las mayorías que existen en estos órganos beneficia al Partido Popular. O sea, que tenemos el Consejo General del Poder Judicial y ahora el Tribunal de Cuentas. En este momento, y con un caso como este, y con otro que venga pasado mañana, los tenemos con unas mayorías que no se corresponden con las mayorías políticas que han votado los españoles en las últimas elecciones. En este caso, desde hace nueve años, y en el del Consejo del Poder Judicial, desde hace tres. Ya, pero yo insisto, la sala, la sala que ha de aprobar la sentencia son dos consejeros designados por el Partido Popular. ¿Que estarán con el mandato caducado igualmente? ¿Que estarán con el mandato caducado igualmente? Ya, pero es que no hay sentencia. Ignacio, es que, Ignacio, es que no hay sentencia. Es que, primero, el Tribunal de Cuentas no es Poder Judicial. Pero es sentencia, lo que hace es sentencia. Todavía no hay condena. A mí me parece que imponer o embargar millones de euros de un plumazo sin que haya habido todavía denuncia del fiscal o del abogado del Estado, y que se imponga esa fianza... No soportamos los españoles todos los días eso, ¿eh, Esther? Bueno, yo creo que en el ámbito penal el procedimiento es distinto, y además se puede hasta recorrer la fianza. Te hablo del ámbito administrativo. La agencia tributaria embarga todos los días, pero no ya sin que haya sentencia judicial, sino sin que haya deuda. O sea que si nos parece mal que pueda haber un embargo sin sentencia, estamos cuestionando, ojo, toda la acción de la agencia tributaria, ¿eh? Ojo, ojo. Simplemente yo digo, cuidado no vayamos por ahí, Esther, porque entonces la agencia tributaria se queda inerte, ¿eh? Ya. Pues se nos quedan nueve minutos para las once de la noche, y tengo un asunto que no hemos tocado aquí en este tramo de hora 25, si es la parte más informativa, pero no la habíamos tocado, que creo que nos tenemos que detener unos minutos en Baleares, en ese confinamiento forzoso y bajo custodia policial de los más de 200 jóvenes que están en un hotel de Palma, por ese macro brote que tiene un montón de miles de jóvenes en la península confinados también, haciendo cuarentena. Y no nos referimos a las quejas que están planteando algunos padres, sino al choque entre el criterio del gobierno de Baleares y la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que la resolución de la Dirección General de Salud Pública que ordenaba el aislamiento en ese hotel, solo menciona y considera sospechosos a los jóvenes de forma general e indeterminada. Vamos, que no está de acuerdo. Y nos hemos acordado de Juan Pedro Illanes, que es vicepresidente del gobierno de Baleares. Muy buenas noches. Buenas noches. Y que además es juez en excedencia. ¿El gobierno del que usted forma parte puede confinar sin que se pronuncie el juez? Yo creo que sí, que estábamos en condiciones de confinar porque nos encontramos ante un serio problema de salud pública. Y por tanto, digamos que la directora general competente, en el marco precisamente de esas competencias, acuerda ante ese problema serio que nos encontramos de salud pública, bueno, pues la cuarentena de estas personas. Y a partir de ahí nosotros entendemos justificada la medida y además entendemos que hay base legal para acordar esa medida. Varios padres de algunos jóvenes aislados en ese hotel preparaban un habeas corpus para romper la medida de prevención que dictó el gobierno Balear. ¿Se puede aplicar el habeas corpus en este caso? Yo creo que no, que no se puede aplicar. Es más, ha habido una juez aquí en Palma que se ha pronunciado acerca de la denuncia que se presentó sobre o entendiendo que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de detención ilegal y de un presunto delito de prevaricación. Desde el momento en que no hay una detención ilegal difícilmente se puede hablar de que se pueda admitir un habeas corpus. Por lo tanto, yo creo que en este caso el recurso legal al que se ha recurrido, que es el habeas corpus, no es el apto para esta circunstancia. ¿Contemplan ustedes la posibilidad de que el juez no les dé la razón? Porque el fiscal de momento no se le ha dado. Esa posibilidad siempre existe, pero estamos convencidos porque lo que ha hecho, estamos convencidos de que finalmente el juzgado nos dará la razón, por una sencilla razón. El juzgado lo que nos ha pedido ha sido que complementemos la información. En esas circunstancias se ha producido el escrito de la Fiscalía, que no ha esperado a que se verificase esa aportación de nueva documentación y estamos seguros de que con la documentación que va a aportar la Consejería de Salud, el juzgado de lo contencioso de Palma, que es el competente para resolver sobre la cuestión, nos darán la razón, precisamente en atención a esa circunstancia extraordinaria de salvaguardar la salud pública que se daba en el concreto caso de estos jóvenes. Una madre de un estudiante que está ahí denuncia al Gobierno Balear por detención ilegal. Bueno, es una cuestión que ya ha resuelto una jueza aquí en Palma y que ha decidido que no puede haber detención ilegal. Una resolución dictada por una directora general usando su competencia en materia que es de su competencia y, además, con el fundamento legal para dictar esa resolución, difícilmente puede constituir la base para un delito, un presunto delito de detención ilegal. De ahí que, como he comentado antes, no parezca que el habeas corpus sea el mecanismo más eficaz para oponerse a la medida acordada y, desde luego, yo descarto absolutamente, sin tener pleno conocimiento de cuáles son los argumentos que se vierten en esa denuncia, que podamos hallarnos ante un delito de detención ilegal. Juan Pedro Villanes, usted que ahora es vicepresidente del Gobierno, que fue juez, que ha visto pasar muchas cosas por sus manos. Venimos de un año muy difícil que una cuarentena en un hotel esté provocando estas reacciones. ¿Qué le parece? A mí me parece desmesurado, sinceramente. Aquí en Baleares hemos tenido buenos resultados porque le hemos pedido enormes sacrificios a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. Que se oferten este tipo de… o que se haga este tipo de oferta de ocio a jóvenes de otras comunidades autónomas, sinceramente, nos parece que no es responsable. No es responsable precisamente por eso, porque lo primero que hemos querido salvaguardar ha sido la salud con las medidas que se han acordado, pero también estábamos pensando en la recuperación económica. Del turismo dependen 200.000 familias aquí en la comunidad autónoma de Baleares. Poner en peligro con este tipo de conductas de ofertas irresponsables a jóvenes que probablemente son los menos culpables en toda esta situación, nos parece una burla hacia esos ciudadanos y ciudadanas de Baleares a los que les hemos pedido enormes sacrificios durante toda la pandemia. ¿Les preocupa la campaña turística? Porque no paramos de hablar del macrobrote de Mallorca cuando está empezando el verano, prácticamente. Yo creo que no va a tener influencia, afortunadamente. Nos preocupaba quizá más el tema de qué podía ocurrir en el caso de que los británicos, que es uno de los grandes… de Gran Bretaña, es uno de los grandes emisores de turistas a Baleares, pudiesen venir o pudiesen hacer sin ningún tipo de prueba. Afortunadamente, el Gobierno central escuchó las peticiones del Gobierno Balear y efectivamente vendrán o con una PCR en las 48 horas anteriores o con la pauta completa de vacunación. Eso nos preocupaba menos. Afortunadamente, la temporada ha arrancado bien. Tenemos otros destinos… perdón, tenemos otros países emisores, bueno, que están mandando. Tenemos un incremento importante del turismo nacional y yo espero que este tema del macrobrote lo que pueda demostrar a quienes quieran venir a Baleares este verano es que en Baleares nos preocupamos por la salud de quienes nos visitan, que nos parece una temeridad permitir que se puedan trasladar a otras comunidades autónomas personas que son positivos en las pruebas que se han realizado o que han estado en contacto estrecho con un positivo, que la cuarentena es precisamente para salvaguardar la salud de estas personas y que Baleares sigue siendo un destino seguro, precisamente por la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma para venir a pasar las vacaciones y esperamos tener una buena temporada turística. Juan Pedro Illanes, que así sea. Buena temporada turística. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo esté viviendo esto, pero en fin, esto de una cuarentena en un hotel, en un lugar al que te has ido de vacaciones, que se esté viviendo con esta especie de angustia, Esther, por parte de algunos padres y madres, en fin. Yo solo veo irresponsabilidad. Es que me cuesta verlo de otra manera. Es que vamos a ver, vamos a recordar que uno de los jóvenes está en la UCI, que hay 12 ingresados, que ha habido parte de algunos grupos que han conseguido escapar de los hoteles. Es decir, es que no se me ocurre un mayor ejercicio de irresponsabilidad en jóvenes y en padres que están protestando porque sus hijos tienen que cumplir con un confinamiento para preservar la salud de los demás y para intentar salvar, como explicaban, en la campaña turística de Baleares, que empieza a ver la luz al final del túnel después de que el Reino Unido la haya incluido en el semáforo verde y que puedan viajar los británicos y salvar, en cierto modo, la campaña turística. Es decir, ¿pero qué pensaban esos padres cuando permitieron los viajes de fin de curso? Es que esa irresponsabilidad se mire por donde se mire. Es decir, han provocado este brote, tienen que cumplir con las restricciones sanitarias que se nos exigirían a cualquiera de nosotros, que estuviéramos o que hayamos estado en contacto con un infectado y, por lo tanto, bueno, yo es que no les pondría la cuarentena de diez días, se la pondría de todo el verano para que no se queden en todo el verano de los vecinos. Bueno, bueno, bueno. Pero antes de que la impusiera la administración Balear, yo como madre, vamos, en fin, es que no se me ocurre otra decisión. A mí me parece que con todo lo que ha pasado este país, lo que ha vivido, lo que ha sufrido, la gente que se ha quedado en el camino, que este tipo de personajes se permitan el lujo de solo pensar en ellos mismos, en su diversión, es que me es pelunda. Sí, yo es que tuve que leer dos veces lo de la Bea Scorpius porque no daba crédito, de verdad. No daba crédito, no puede ser verdad esto, que están en un hotel, en un lugar al que han ido de vacaciones y están por motivos sanitarios, ¿no? Por motivos sanitarios, haciendo una cuarentena, que tampoco es más allá de eso. ¿Te reías mucho, Ignacio? Pero es que… Ah, o Marta, Marta, a ver, Marta. No, disculpad. Es que además aquí hay un tema, ¿no? Estamos transmitiendo un concepto de libertad absolutamente distorsionado de lo que es la libertad de verdad, ¿no? Uy, qué debate. Uy, qué debate. Esto es, esto es. Uy, qué debate. Dale, dale. Yo creo que es esto, ¿no? Y esto es duro porque al final es qué concepto de responsabilidad y libertad estamos dando a nuestros hijos. No tengo hijos adolescentes, pero tengo la sensación que cuando haces la analogía esta con el habeas corpus, dices, bueno, señores, pero ¿dónde estamos? Yo soy consciente y entiendo que todo esto ha sido muy complicado y que todos lo hemos pasado muy mal todo este año. Pero si os acordáis, en las elecciones que hubo en la Comunidad de Madrid, que se habló muchísimo, ¿no?, del concepto de libertad, que ponía encima de la mesa pues la señora Ayusa, etcétera, etcétera, hubo aquí muchos debates. Yo, oyendo hoy a algunos padres hablar de eso, pensaba, bueno, es que aquí de libertad, libertad habla todo el mundo, pero un momento, el bien común, el interés general, la situación de la pandemia, el interés sanitario, con lo cual yo no sé si les pondría los dos meses de verano, a lo mejor este me cuesta un poco, pero aquí un trabajo compartido entre todos, de, oye, es que esto no puede ser y que aquí está pues el bien común, ¿no?, y la situación de, bueno, pues de la salud pública por encima de todo, porque nos somos aún muy vulnerables y esto nos va a costar aún muchísimo, ¿no?, y han muerto muchísima gente. Bueno, es que no entiendo, de verdad, me parece... Es que además tenemos la experiencia del verano pasado, ¿no?, que el verano pasado, de verdad, que no, no, todavía no estaba la vacuna, la inmensa mayoría de la población estaba desprotegida, pero entramos en verano con unos datos bastante aceptables y empezó el mes de julio y empezamos a tener sustos. Bueno, pues ahora otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Bueno, yo aparte del confinamiento durante todo el verano les hacía pagar la factura del hotel, vamos, sin ninguna duda. A ver, que tengo dudas sobre si Ignacio les pone un correctivo peor que el de Esther o plantea mañana un habeas corpus. No, no, coincido en que la irresponsabilidad es evidente, ¿no?, y desde luego también asumo lo que decía Marta, que la libertad individual tiene que ceder frente al bien común cuando esto está justificado y la salud pública lo es, ¿no? Yo, hombre, la única reflexión es si en este caso, pero como en tantos casos, todos los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales actúan a posteriori y no a priori, ¿no? A la propia Esther se lo he escuchado muchas veces y lo hemos compartido, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que estando prohibidos los botellones se celebraran tantas veces y con tanta gente, no? Es decir, no hay fuerzas de orden público en este país para impedir los botellones, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que ha habido es un brotellón y, bueno, al no haber actuado en este caso el gobierno balear con la suficiente prevención, como otras veces ha sido el gobierno de Madrid o el gobierno del País Vasco, ¿eh? Pues claro, ha habido que actuar ahora posterior y con maldureza, pero yo creo que la dureza está justificada y, además, en cierta medida, la irresponsabilidad se lo merece. O sea, que, hombre, yo tanto como todo el verano no lo sé, pero desde luego a lo mejor les mandaba al Tribunal de Cuentas. Les mandaba al Tribunal de Cuentas. Pues fíjate, yo te digo una cosa. Embargaba los bienes de los padres. Pues eso es, eso es, Ester, eso es. Porque claro, con 17, 18, 19 años, los que han terminado la EBAU, pues los llevan de fiesta y se van de fiesta. Pero, hombre, los padres helicóptero, los padres helicóptero que tienen a los niños sufriendo en un hotel. Es que, en fin, poco nos pasa, poco nos pasa. Hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley trans. Hasta ahora nos hemos ocupado de las polémicas, de la discusión dentro del gobierno, que ha sido muy segue y muy prolongada en el tiempo para decidir si iba o no la autodeterminación de género, la que permite que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad. Enseguida vamos a ir a eso, a todas las lecturas políticas de esta ley, pero toca hacerle un hueco a la alegría del colectivo trans. A las nueve hemos hablado con los protagonistas, con las personas que hoy están de celebración, Ana Corbatón. Celebración porque al fin se despatologiza la transexualidad. Es tan importante que no me consideren enferma y es tan importante que ese hecho que yo voy a registrar en el registro civil y que es un hecho subjetivo, lo haga yo sola, sin intermediario, sin tutelaje, sin informe. Supone libertad, supone dignidad también. Libertad, dignidad, decía Uge Sanjil, persona no binaria, y orgullo también es lo que siente Mané Fernández, hombre trans. Orgullo por saber que nadie va a tener que pasar por lo que ellos han pasado. Ni por un test de vida real, ni por tener que vivir una vida que a lo mejor no es la que quieres, pero es la que te están exigiendo, porque son los estereotipos que te pone la sociedad, o lo que la sociedad piensa que es ser hombre y mujer, y tú tienes que seguir por ahí para que tu identidad sea reconocida, cuando a lo mejor no es lo que tú quieres expresar. Es el camino que se abre para familias como la de Ana Valenzuela. Su hija Cora tiene ahora 10 años y prácticamente desde que empezó a hablar les manifestaba que su género no se correspondía con su identidad. Iniciaron un tránsito social y con 8 años le cambiaron el nombre en el registro. Que las familias que acompañamos a personas menores trans no acudimos a los registros inmediatamente corriendo a cambiar nombres o sexos de personas menores. Es un proceso largo. Que la persona insiste, 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 la familia tiene que entender, tiene que informarse y tiene que avanzar. Ana, Mané y Uge han representado a las tres organizaciones que han liderado la interlocución con los partidos CRISALIS, Asociación de Familias de Menores Trans, la Fundación Triángulo y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Ana, gracias. Buenas noches. Esta mañana, tras el Consejo de Ministros a mediodía, la defensa de la ley racial, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Creo que estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. Acompañaba la ministra Montero el ministro de Justicia, muy importante, claro, en esta ley, Juan Carlos Campo, al que la ministra le daba las gracias. Un reconocimiento que es sincero y que es honesto al ministro de Justicia y a su ministerio, a su equipo, por el trabajo que hemos hecho, al conjunto del gobierno, pero particularmente a ese equipo con el que hemos negociado muchas horas durante muchos meses. Pues en el conjunto del gobierno está Carmen Calvo, la vicepresidenta, que, como saben, tenía una posición inicial contraria a la autodeterminación libre de género. En la libre autodeterminación de género, al final se ha producido el acuerdo en esta ley y el ministro de Justicia ha dicho lo siguiente. Y efectivamente ha sido un placer, lo decía la ministra, trabajar conjuntamente y, bueno, tengo que hacer extensivo, como no, al papel fino, selecto y competencial de la vicepresidenta primera, que, bueno, en ese papel, siempre que intervienen dos ministerios o tres, pues tiene que hacer ese papel y la habrá que contar con una persona sensible con estos temas como ninguna otra, es también un motivo de solidez en el funcionamiento. Hay once comunidades que tienen leyes de identidad de género, diez de ellas con mención a la autodeterminación de género, Cataluña no lo menciona, pero sí que dice que no hace falta ni hormonarse ni presentar un informe médico. En la práctica es lo mismo, pero el Partido Popular ha dicho hoy lo siguiente. El Partido Popular no está de acuerdo con la autodeterminación de género que se recoge en la misma y no estamos de acuerdo porque esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres. Entre las comunidades que tienen esa ley de identidad de género está Madrid, Andalucía, por ejemplo, Aragón y también hemos escuchado a Iván Espenosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, poniéndose delante de los micrófonos para defender el legado feminista. Cosas que dicen las feministas clásicas y las llevan diciendo mucho tiempo, quedan hechas añicos con esta legislación tan perversa, tan ridícula, tan absurda y tan dañina. En fin, este es el recorrido que ha tenido el día tanto con la aprobación de la ley y sus protagonistas. Y, Esther, tú que conoces bien la dificultad que ha tenido el Gobierno para sacarla adelante, hoy el Gobierno ha querido mostrar unidad con el texto que remite al Congreso. Bueno, sí, yo creo que ha pretendido escenificar esa unidad, pero es verdad que la ley deja muchas heridas abiertas en el seno del Gobierno y en el colectivo feminista. Ha sido un año de muchísima tensión entre los socios de Gobierno y de un pulso muy duro, yo diría, entre la vicepresidenta Calvo y el Ministerio de Igualdad. Entre Calvo y Montero, sí, no sé qué he dicho. No, y el Ministerio. No, digo que lo primero que hay que decir es que esto no va de quién es más feminista o menos feminista y de quién tiene o de quién ha conquistado la hegemonía del colectivo feminista y tampoco va de transfobia, sino del reconocimiento de derechos y de evitar el sufrimiento y la estigmatización de los trans. Esto para empezar, para que quede claro después de las barbaridades que hemos escuchado a lo largo de todo este año. Yo creo que la ley ha sido mejorada en estos últimos meses de discusión y de debate muy intenso y muy profundo. No tiene nada que ver con los primeros borradores que conocimos que salieron del Ministerio de Igualdad, pero yo sí diría que hoy quizá echaba en falta la presencia de la vicepresidenta. Yo creo que es verdad que el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, era coproponente de este texto, pero en definitiva yo creo que quienes deberían de haber estado hoy en esa rueda de prensa, sino de no ser por las heridas que se han abierto en todo este tiempo, deberían de haber sido tanto Carmen Calvo como Irene Montero para dar o para escenificar el cierre de esas heridas que yo creo que van a supurar durante mucho tiempo. Y fíjate que Carmen Calvo insistía en que la ley tenía que tener una técnica jurídica impecable, ¿no? Claro, y eso es lo que se ha trabajado en este tiempo. Claro, lo que ha despejado son las dudas jurídicas, pero también hay que recordar que es la primera aprobación, que ahora el texto tiene que pasar por los órganos consultivos del Estado, que tiene que volver a la mesa del Consejo de Ministros y que tiene que ir al Parlamento para ser aprobado. Por lo tanto, que este es el primer paso, un paso importante y muy decisivo, pero que queda un recorrido todavía en el ámbito del Gobierno y en el Parlamento. Así que se ha aprobado. ¿Quién sigue, Marta? Sí, yo creo que hay que confiar que el trámite parlamentario mejore un poco más el texto. Me explico. Desde el punto de vista de lo que supone la ampliación de derechos y libertades, yo creo que es una ley necesaria. Y escuchaba la intervención de esta familiar, creo que de Cora, que ha estado aquí en directo, y ha dicho una frase que a mí me ha sorprendido, porque ha dicho, bueno, pues todo el acompañamiento que necesita la familia, informarse, entender, ¿no? Con lo cual, las mismas familias y las mismas personas que viven esta situación están pidiendo este acompañamiento. Con lo cual, esto la ley, más allá de la técnica jurídica, que yo también creo que es necesaria, debe de tenerlo en cuenta y creo que en el trámite parlamentario se podrán añadir estos matices que ayuden, porque si no, como todo es tan fácil, como esta ley nos lo va a poner tan fácil, existe el pequeño riesgo de que alguien cree que esto hoy va de una manera, mañana va de otra manera y todo es muy automático. Creo que tampoco hay que sacarle trascendencia a algo que es relevante, que es que, evidentemente, para este colectivo, el hecho de dejar de ser tratados como enfermos y de tener sus derechos como personas que son garantizadas, creo que es una buena noticia en España hoy y en general en el mundo, que es más personas en esta situación verán sus derechos garantizados, pero creo que más allá de la técnica jurídica es necesario que los procesos de acompañamiento, de ayuda, de entendimiento, etcétera, etcétera, sean muy bien garantizados y creo que aquí el consenso parlamentario es necesario. Yo, muy brevemente, dos cuestiones de forma. Uno, quiero subrayar y destacar la elegancia del ministro de Justicia. Es habitual en él, pero creo que ha estado especialmente elegante en su referencia a la vicepresidenta Carmen Calvo. Y también quiero subrayar que me ha encantado que hoy la ministra de Igualdad, cuando menos en el extracto que habéis puesto, ha dejado orillado el lenguaje tontamente inclusivo que con tres terminaciones viene utilizando. Luego, me ha resultado tremendamente emotivo las manifestaciones de algunos afectados que habéis puesto. Es decir, cuando hablamos de un derecho individual y de que alguien vea reconocido lo que él siente, pues es difícil no emocionar. Y, por tanto, en ese sentido, bienvenida a una ley que efectivamente permite que la gente dé curso a lo que siente desde hace tiempo y les permita ello. Ahora, a mí me extraña que un gobierno que busca del acuerdo, y no tanto el parlamentario, como decía Marta, que no se va a conseguir, lo sabemos, sino el acuerdo social, es decir, el acuerdo con los colectivos feministas que están tan en contra. No sé si es factible, porque yo veo que son posiciones muy distantes, pero no serán tan distantes como a la que hay entre los líderes del PROCES y el gobierno de España. Entonces, si no se tira la toalla en intentar llegar a un acuerdo en este último tema, no sé por qué se ha tirado la toalla en el otro. En fin, a mí me gustaría que todas las organizaciones feministas estuvieran finalmente de acuerdo con el resultado final de esta ley tras la tramitación parlamentaria. Mira, Ignacio Casas, sí, Marta, sí, adelante. Disculpa, Pepa, solo una cosita. Es verdad que Vox no estará, esto es evidente, pero me refería más al hecho de que es probable que ahora mismo el grupo parlamentario de Podemos y el grupo parlamentario socialista tengan estas diferencias que existían en el seno del Ejecutivo y que hoy, evidentemente, el gobierno ha intentado que no se vieran, pero que al final están, ¿no? Yo me refería más a esto. Bueno, pero hoy han presentado un texto que es fruto del acuerdo después de votar en el Congreso en diferentes iniciativas con posiciones contrarias y votos contrarios. Lo sé, lo sé. Los socios del gobierno. Seguro que hay cositas aquí aún, ¿eh?, creo. Claro, claro, claro. La sensación que da. Se quedaron unos minutos y que Casado le debe una al procés. Se lo debe, sin duda. Porque con la que había montada esta mañana en el Tribunal de Cuentas y la expectativa del encuentro entre Sánchez y Aragones por la tarde, pues claro, no nos hemos detenido nadie mucho y yo le voy a dedicar muy pocos minutos a la comparecencia ante la Audiencia Nacional de María Dolores de Cospedal por la operación Kitschen. Esa trama parapolicial que supuestamente se montó en 2013 para espiar a Bárcenas y conseguir, en fin, que la justicia no pudiera hacer su trabajo en definitiva. Ella lo ha negado todo ante el tribunal, pero ha terminado reconociendo que sí, que puede ser que alguna vez quizá se reuniera con Villarejo, Miguel Ángel Campos. Cospedal ha admitido que en alguna ocasión pudo ordenar el pago a Villarejo de lo que ha denominado gastos corrientes por cortesía en que hubiera incurrido a la hora de notificarle determinadas informaciones para el PP. Informaciones que, según Cospedal, en ningún caso fueron relevantes o distintas a las ya conocidas por los medios de comunicación ni fueron pagos por sus servicios. La exsecretaria general del PP ha admitido que se reunió tres o cuatro veces con Villarejo y que alguna vez más habló con él por teléfono, pero ha negado que supiera nada de Kitschen, del chofer de Bárcenas y ha restado credibilidad a las anotaciones de sus agendas que le incriminan. El juez le ha recordado que muchas han sido contrastadas por otros cauces y mañana declara su marido, el empresario López del Hierro, quien, según las grabaciones del sumario, propuso junto a Cospedal que Villarejo hiciera trabajos puntuales para el PP. A mí no me importa... ¿Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas? Digo, no es un problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis alguna vez los gastos. Numerosas anotaciones en las agendas de Villarejo concretan el fluido contacto del comisario con el marido de Cospedal durante la operación Kitschen. Digo que Casado le debe una al Prusés porque no frivolizo con el dinero público de Ignacio para nada, pero si fragmentar un contrato es gravísimo, esto de obstruir la acción de la justicia, en fin, es que es muy grave. Y estamos hablando de quién era secretaria general del partido y mentora de Casado en el Congreso en el que él sale elegido presidente del partido. Se aliaron allí el expresidente gracias a sus votos y aquí seguimos sin obtener una declaración de Pablo Casado sobre este asunto porque decidió que de esto no habla. Me parece muy relevante la comparecencia de la exsecretaria general, exministra, expresidenta de la comunidad, no ha habido cargo institucional que no ocupara Cospedal y hoy estaba por otra cosa, Ignacio. Los gastos corrientes por cortesía es una frase que le va a perseguir a Dolores de Cospedal tanto como la indemnización en diferido. La verdad es que es ridículo, es increíble, no es creíble, pero además quiero recordar que en esa época Villarejo era comisario en activo, había dejado la excedencia ya, era comisario en activo, funcionario en activo en definitiva. Y por tanto, hombre, una abogada del Estado tiene que saber que hay que cumplir la ley de incompatibilidades y que a un funcionario en activo ni se le pueden encargar otros trabajos ni se le puede pagar ni siquiera gastos corrientes por cortesía. Yo repito una frase que vengo diciendo o una reflexión, Cospedal cada vez que intenta defenderse se autoinculpa más. Y además ella es abogada del Estado, ¿verdad? Efectivamente. Se tendría que saber esto que tú cuentas tan claramente, pero claro, el asunto, Esther, es el PP de hoy, el PP de Casado, si puede seguir sin responder a nada de esto, ¿no? Bueno, él dijo públicamente y lo está cumpliendo, hace meses que no iba a volver a responder una sola pregunta sobre este caso, como si no tuviera todavía que dar explicaciones de lo que pasó en el Partido Popular. Yo sinceramente creo que con la pandemia, el proceso y la actualidad que nos devora cada día, no le estamos prestando la suficiente atención a una historia que supone lo peor que puede ocurrir en una democracia y es que un gobierno cometa un delito tras otro para ocultar los delitos cometidos por su propio partido y haber utilizado todos los instrumentos del Estado al servicio de una causa absolutamente partidista, además de delictiva. Pero yo creo que hoy, Cospedán, en su estrategia de defensa, he querido entender que lo que estaba era salvaguardando las siglas del Partido Popular y echando los balones hacia el ámbito gubernamental y más bien creo que eso tiene que ver con las viejas peleas con Soraya Sáenz de Santa María. Exactamente, con las viejas rencillas entre las distintas familias del Partido Popular y su batalla personal con Soraya Sáenz de Santa María, que yo tengo la impresión de que tampoco se va a salvar de esta historia, Soraya Sáenz de Santa María. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, pero estaba pensando ahora ¿cuánto dinero público se utilizaría en usar a esos policías para que la justicia no hiciera su trabajo? Pues dinero público, ¿no? También, ¿con qué nos vamos, Esther? Una ola de calor sin precedentes en Canadá con termómetros por encima de los 45 grados ha provocado en dos días la muerte en la ciudad portuaria de Vancouver de 34 personas de forma repentina. Hay una investigación en marcha, pero se cree que las elevadas temperaturas están relacionadas con estos fallecimientos. Y vamos a escuchar al hombre de la pandemia en España. Es Fernando Simón, ya lo sabemos todos, y ha pasado por la SER, por el programa Buenismo Bien de Manuel Burque, Quique Peinado y Enar Álvarez. A Simón no le gusta ser el foco de atención y desde el humor ha dicho que por eso quizás su confinamiento dure un poquito más que el de los demás. Me va a costar el sentirme cómodo cuando vaya por la calle, no por lo que me digan mal, porque la gente suele ser muy agradable y muy simpática conmigo por la calle, pero es el salir y el que toda la gente te mire, sea para bien o para mal, habitualmente para bien, pero el que te mire, en el que vas a los sitios y algo que te tiene que costar cinco minutos te va costando media hora porque te paran, te hacen fotos, es muy agradable, pero a mí no me gusta ser foco de nada. Y yo creo que a mí psicológicamente me va a llevar todavía un tiempo el adaptarme a una vida normal. A la nueva realidad, claro. Mi confinamiento va a ser más largo que el de los demás. Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy china porque todos me miran y no me miran. Esto es cosa de Dani de la Fuente, ¿no? De Dani de la Fuente, ya me lo imaginaba. Bueno, que nos vamos, que nos vamos de verdad. Esther Palomera, Ignacio Ruiz Arabo, Marta Pascal, un placer. Buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Un beso. Buenas noches. Un beso. Que descansen ustedes, volvemos mañana. En el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver y me solté el cambio. Yo me vestí de reina, me puse de botones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré, la noche ya no era oscura, era de lente, me cuela y todos me miran, me miran, me miran. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.